Gracias a Dios ha habido una importante concientización por parte del público general y de los equipos de salud y últimamente se está trabajando demasiado o bastante en el tema de la prevención del Alzheimer. Pese a que hoy en día sabemos que es una enfermedad que no tiene cura, sí se sabe que podemos actuar preventivamente desde etapas muy tempranas de nuestra vida, apuntando fundamentalmente a corregir cosas que a lo largo del tiempo nos van a prevenir la aparición de síntomas cognitivos. Hay una tendencia genética, ya se han mapeado no menos de 15 cromosomas que estarían relacionados directa o indirectamente con la enfermedad. Hay un gen que se llama el gen de la apoproteína E4, Epsinon 4, que es de alto riesgo. Entonces lo que se está tratando de descubrir en este momento es que se está trabajando en marcadores biológicos. En aquellos pacientes que sean portadores del gen, hacerle algún análisis químico que nos permita detectar algún tipo de sustancias dentro de nuestra sangre que nos digan, bueno, este paciente es de altísimo riesgo a desarrollar la enfermedad. Una vez que detectamos eso, poner a ese paciente en un programa de estimulación cognitiva y de alimentación, de vida sana, como para dilatar un poco la aparición de la enfermedad. ¿Qué actividades se pueden hacer para prevenir? Bueno, hay varias estrategias de trabajo. Desde algo tan simple como puede ser bajar el consumo de sal, una cosa simple, por el hecho de que se ha visto que aparentemente factores como la hipertensión arterial están directamente relacionados con el desarrollo de los procesos demenciales. Y cuando hablamos de demencia, no solo de Alzheimer, sino de demencias vasculares o de otro tipo de demencia. Entonces algo tan simple como puede ser el control de la tensión arterial nos puede prevenir la aparición de síntomas demenciales. La actividad física, a través de la liberación de ciertos mediadores químicos, también tiene un efecto neuroprotector. Y evidentemente todo lo que uno haga desde el punto de vista intelectual. O sea, adquirir una alta carga de reserva cognitiva, que es lo que nos va a prevenir para el día de mañana la aparición de síntomas neurocognitivos. Ayer en el día del jubilado conversábamos con los abuelos y nos decían que en muchos centros se realizan estos talleres de memoria. Sí, están muy de moda, por suerte. Hubo en los últimos 10 años, 15 años, una gran concientización sobre lo que es el envejecimiento sano. Entonces estamos apuntando a eso hoy en día. Tratar de que el paciente llegue a nuestra consulta, no en la etapa del Alzheimer, no en la etapa de la demencia, sino en estadios precoces, tempranos, cuando quizás el paciente está empezando a quejarse de algunas cuestiones de deterioro cognitivo mínimo que le decimos nosotros. Entonces es aquel paciente que tiene olvidos, que tiene algunas cuestiones de desorganización, trastornos en la planificación, se lo incorpora precozmente en programas de estimulación como estos famosos talleres de la memoria, y de esta forma dilatamos la aparición de la enfermedad.